Música Cuando llegan a tu hogar de la tarde que me encuentro tan solo y muy lejos de pie Música Tiempo a cabo que no vaya valencia que yo se abarra de los que me conocí Música Mis recuerdos son aquellos paisajes que los estoy gritando en su corazón Música Ahí ya pinté aquel árbol del patio que donde tu rezo está cuando caí en el sol Música Ahí caí conmigo Mis recuerdos pasajes al anexo Música Por aquí aquí Eso que está todo mi recuerdo Música Corazón vení Música 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.